Dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cuando tú tienes los ojos puestos en aquel que se te reveló, no sé en qué manera, no sé cuándo, pero a alguien Cristo se le reveló a través de alguien, a través de una palabra, como sea, whatever, Cristo a alguien se le reveló, y si no se te ha revelado, yo declaro que Cristo se te va a revelar. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Excelencia Cristiana Televisión Te habla Patricio Jiménez Amén, gloria a Dios para siempre, es un beneficio estar acá en el programa, en este programa, que sé que ha sido de bendición para miles de personas, y así que yo quiero bendecirte, mi nombre es Eri de la Rosa, en el nombre de Jesús yo sé que hay algo que te va a impactar de parte del Señor, ¿verdad? Puedo iniciar con la palabra del Señor para aprovechar el tiempo, Apocalipsis capítulo 1, verso 10, vamos a leer ahí, gloria a Dios para siempre, dice en el nombre de Jesús, yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí, una voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las siete iglesias, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aleluya. Padre, gracias por esta palabra. El tema hoy que vamos a hablar es Revelación Cristo. Gloria a Dios. Repito, Revelación Cristo, Aleluya. Me llama la atención esta carta porque nadie le gusta tocar el punto de Apocalipsis, porque al parecer este libro verdaderamente tiene un lenguaje metafórico, figura retórica, un lenguaje muy elevado que poca gente entiende, a menos que tengan un material o alguien que se lo explique, que esté ya graduado de una materia que tenga que ver con lo eclesiático o con escatología. ¿Verdad? Gloria a Dios. ¿Verdad? Gloria a Dios. 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 Y yo le tengo noticia a alguien. Juan no era un Dios, sino Dios estaba con Juan. Juan, por lo tanto, sobre Juan había una palabra que era que él tenía que ver a Cristo. Aleluya. Por lo tanto, esa palabra lo hizo a él, aleluya, vivir en medio de que la gente quería matarlo. En medio de la muerte, la palabra fue más fuerte que lo que a él estaba pasando o con lo que a él estaba haciendo. Por lo tanto, dice la Biblia, que Juan empieza su función, y él está aquí, lo llevan a la isla de Pasmo. Cuando lo llevan a la isla de Pasmo, dice que este hombre escribe el Apocalipsis en el año 100, aproximadamente, año 96, después de Cristo. Aleluya. Este hombre está allí, y cuando se le aparece Dios, se le aparece Cristo en una revelación, por eso el tema es revelación, Cristo. Juan pensó que iba a ver a Cristo en la dimensión que él estaba acostumbrado a ver. ¿Por qué? Porque Cristo no vino desde la misma perspectiva o en la misma forma que vino antes. Ahora Cristo viene desde otra manera. Por lo tanto, aprendí por la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, que cuando Dios se te manifiesta, hay algo que es cambiado de ti. Tú nunca vuelves a ser igual. Por lo tanto, Juan, el discípulo, estaba cabizbajo. Note algo, que Pedro era un hombre ordinario, los discípulos eran hombres ordinarios, pero cuando Jesús se le apareció, más nunca volvieron a ser lo mismo. Alguien ordinario es capaz de ser extraordinario cuando Cristo está con ellos. El problema de mucha gente, lo único que le hace falta a la gente, gente que piensa que le hace falta millones, que le hace falta tal cosa. Lo único que te hace falta es que Cristo se te revele, porque cuando Cristo se te revela, todo es cambiado. Dios mío, Dios mío. Y que cuando Cristo se le revela a alguien, Él toma lo ordinario para hacer cosas extraordinarias. Él toma lo simple para hacer cosas grandes. Alguien tiene que entender que cuando Cristo se te revela, tu mentalidad, tu corazón, tu pensamiento son cambiados. Tus actitudes, tus comportamientos son cambiados. Lo que tú necesitas en tu vida es que Cristo se te revele, es que el gran yo soy te diga, aquí estoy, conóceme, te me presento, gloria a Dios. Alguien tiene que entender que cuando tú tienes la revelación Cristo, tú operas en dimensiones de poder, tú operas en dimensiones de gobierno. Un hombre está en la iglesia, un hombre le sirve a Dios, pero el día que tienes la revelación del Cristo, comienza a operar en una dimensión de gloria sobrenatural. Por eso en un momento llamó mi atención que de los doce discípulos, el único que su sombra sanaba a los enfermos era la sombra de Pedro. ¿Sabe por qué? Porque en aquel momento cuando Cristo preguntó, para ustedes quién soy yo, el único que dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente, fue Pedro. Y la Biblia enseña que en el versículo siguiente, versículo 17 de Mateo 16 y 18, Jesús le responde a Pedro y le dice, wow, por la revelación que tú has tenido, ahora te voy a decir quién tú eres. Porque cuando Cristo se te revela a ti, también tú sabes quién tú eres en él. Entonces él le dice, antes de conocerme, antes de tener la revelación de mí, posiblemente tú pensabas que tú eras cualquier Pedro, pero tú no eres cualquier Pedro. Tú eres el Pedro que va a tener las llaves del reino. Tú eres el Pedro que va a tener autoridad en la tierra. Tú eres el Pedro que va a tener autoridad en el mundo espiritual. Por eso él le dijo, y tú eres Simón Pedro, y a ti te entrego las llaves del reino. Y todo lo que tú haces en la tierra será atado en el cielo. Y lo que tú desates en la tierra será atado en el cielo. En otras palabras, porque has tenido la revelación de mí, también tienes la autoridad. Porque yo te entrego, gloria a Dios, Pedro, las llaves del reino. Alguien tiene que entender que la revelación de Cristo va a llegar a su vida. Y las llaves del reino se le van a soltar. Siento que le estoy hablando a los próximos Pedro en esta hora. Siento que le estoy hablando a los próximos Juan en esta hora. A la gente que Cristo se le va a revelar. Y la autoridad del reino va a venir sobre ellos. Y cuando abran su boca en esta tierra, la tierra va a temblar. Y cuando abran su boca en la tierra, el mundo espiritual va a ser sacudido. Los demonios van a temblar. Alguien tiene que entender que tu verdadera identidad será revelada en el mundo espiritual. Escúchame bien, cuando Cristo se te revela. Cuando la revelación de Cristo llega a tu vida. En el mundo espiritual hay una carta de presentación. Y los demonios dicen, el que viene caminando ahí conoce a Cristo. El que viene caminando ahí es amigo de Cristo. Alguien te va a respetar por tu relación con el Padre. Alguien te va a respetar por la revelación que tú portas de Dios. Wow, muy fuerte. Mira, el apóstol Juan dice, yo, Juan, vuestro hermano copartícipe en la tribulación. Escucha esto, copartícipe en la tribulación. Y él está hablando y dice en el reino y en la paciencia. Juan está diciendo en pocas palabras. Porque a Juan le llegaba la noticia. Acuérdese que Policalpo era discípulo de Juan y estaba pastoreando en una iglesia que estaba en Asia Menor. Por lo tanto, Juan tenía discípulos. Juan tenía personas que estaban debajo de él, debajo de su cobertura, por así decirlo. Y me llama la atención que había gente que se le estaba quejando a Juan. Y Juan le dice, mis hermanos, yo, Juan, vuestro hermano copartícipe en la tribulación. Juan le está diciendo, si ustedes están siendo atribulados, yo también. Si ustedes están pasando proceso, yo también. Si ustedes están pasando guerra, yo también. Porque hay gente que piensan que su proceso es más grande que la de los hermanos. Hay gente que piensan que su cruz pesa más que la de los hermanos. Tu proceso no es más grande que el mío, ni el mío es más grande que el tuyo. Cada quien es procesado y es probado según su capacidad. Aleluya. Mientras más capacidad tú tengas, el proceso será mayor. Por lo tanto, tal vez tú me pasas tu cruz porque yo la veo pequeña. Pero tal vez esa cruz me pese más que la mía. Por lo tanto, deje de estar cuestionándote. Juan está diciendo, si ustedes están pasando hambre, yo también. Dios mío. Si ustedes están pasando crisis, yo también. Ustedes se le ve el gamit también. Porque no solamente ustedes están pasando guerras y pruebas. Y pruebas, perdón. Ustedes, aleluya, tienen que entender que cuando Cristo se revela, Cristo dijo, el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en poder y manifestación. Por lo tanto, quita tus ojos de las cosas de abajo. Porque mientras estés mirando las cosas de abajo, tus ojos estarán limitados. Te vas a preocupar. Aleluya. Por lo que está pasando. Todo te va a aturbar. Dios mío. Dios mío. Puesto los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes los ojos puestos en aquel que se te reveló, no sé en qué manera, no sé cuándo, pero a alguien Cristo se le reveló a través de alguien, a través de una palabra. Como sea, whatever. Cristo a alguien se le reveló. Y si no se te ha revelado, yo declaro que Cristo se te va a revelar a través de su palabra, a través de una profecía, a través de un milagro. Cuando Cristo se te va a revelar en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro lo próximo de Dios. Así como Juan estaba casi muriéndose, con una edad avanzada, en la isla de Spasmo, la gente pensó que él se iba a morir. Pero Juan no se pudo morir porque la palabra todavía no se había cumplido. Aleluya. Así que la muerte era ilegal en la vida de Juan porque había una palabra que decía, no te puedes morir. Por lo tanto, vengo a profetizar sobre alguien y vengo a decirte, la palabra se va a cumplir. No importa la guerra. No importa. Las batallas. La palabra se va a tener que cumplir por encima del diablo, por encima de los demonios. La palabra se va a tener que cumplir a favor tuyo. Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Alguien entienda que lo próximo que va a experimentar en su vida es la revelación de Cristo. Lo próximo que va a experimentar en tu vida es que el cielo se va a abrir a favor de tu casa. Lo próximo que vas a experimentar en tu vida es que la ventana del cielo se va a abrir a tu favor. Estoy hablando con alguien que los ángeles del cielo van a visitarlo hoy. No porque Patricio lo diga, sino porque en el diseño del Padre esté establecido que la visitación angelical llegue a tu casa hoy. Yo solamente te estoy activando de parte de Dios para que tus ojos se abran, para que tus oídos se abran, para que pueda ver la manifestación de Dios. Alguien, 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 Dios se le va a revelar. Cuando Cristo se le reveló a Saulo, nunca a Saulo fue igual. Saulo iba camino, aleluya, a perseguir los cristianos. Y dice que el camino a Damasco, gloria a Dios, se le aparece Jesús. Y cuando se le aparece el resplandor, él le dice, ¿quién tú eres? Y él le dice, yo soy Cristo a quien tú persigues. Oh, gloria a Dios. Y él le dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Porque ya no tengo otra opción. Se me ha revelado uno que es superior a mí, dice Pablo. Yo me he encontrado con ejército. Yo me he encontrado con reyes. Y nunca había sentido lo que estoy sintiendo ahora. Varón, ¿qué me estás diciendo? Que lo que tú vas a sentir después de hoy es algo extraordinario. Es algo que nunca lo había sentido. Es que la luz del cielo, el resplandor, el mitad fuego, se va a meter en tu aposento hoy. Vas a tener la revelación que nunca habías tenido. Y lo que no podías soltar, lo vas a soltar. Y lo que no podías abandonar, lo vas a abandonar. Y es que Dios te va a cambiar la vida hoy con un encuentro. Lo que tú necesitas es encontrarte con Cristo. Lo que tú necesites es que Cristo se te revele. Y traigo voz de Dios para tu vida. Diciéndote, en las próximas horas, el Padre se te va a revelar. Siento el Nazareno caminando. Caminando, caminando en la habitación de alguien en esta madrugada. Y Jehová camina como poderoso gigante en tu casa en esta madrugada. Wow, en el nombre poderoso de Jesús. Impresionante es el Señor. Me llama la atención el lenguaje que Cristo está hablando con Juan. Porque Juan estaba en su último momento. Juan estaba en un tiempo, aleluya, ya de partida. Juan estaba preocupado por lo que iba a venir. Por lo tanto, dice que cuando le dieron la revelación, cuando Cristo se le había revelado, dice que él lo vio. Aleluya, él vio un cinto sobre el que decía, Rey de Rey y Señor de Señores. Ya Jesús no viene como ovejas llevando al matadero, sino que viene, aleluya, con los ojos como chamas de fuego. Viene en otra dimensión. Ahora Cristo le está enseñando a Juan, gloria a Dios para siempre. Juan, tú tienes que entender que la palabra que yo te di, no sé cuánto tiempo atrás, pero escucha esto. Juan, la palabra que Cristo te dio se va a tener que cumplir en tu vida. Por lo tanto, cuando Cristo dice una palabra, esa palabra tiene que cumplirse. Por lo tanto, dice la Biblia que Juan estaba llorando amargamente porque a él se le dijo que había un libro que tenía sellos. Y dice que no había nadie digno de tanto para desatar los sellos. Dice la Biblia que Juan estaba llorando amargamente. Amargamente, me llama la atención, porque a Daniel se le reveló un libro. A Daniel le dijeron, sella el libro, ciérralo porque no es tiempo de abrirlo. Pero en el Apocalipsis se quiere abrir el libro, pero no hay alguien digno para abrirlo. Y dice que Juan lloraba amargamente porque no había nadie ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Acto, digno de abrir el libro y desatar los sellos. Pero sabe que le dijo el ángel a Juan, no llore más, porque es aquí el Cordero de Dios que fue morado desde antes de la fundación del mundo. Él es digno de abrir el libro y desatar los sellos. El mismo Cristo que tú veías que tú te recortabas en el pecho. Aleluya, el mismo Cristo que te decía que amara. El mismo Cristo que te decía, aleluya, que iba a multiplicar los panes y los peces. Vengo a decirte de parte de Dios, ese es el mismo Dios Juan que se te reveló. Por lo tanto, yo le estoy diciendo a alguien, lo que tú necesitas en tu vida, en tu casa, es que Dios se te revele. Porque si Él se te reveló, prepárate, porque todo lo que está pasando te reveló, va a cambiar tu historia. Oh, gloria a Dios. Yo declaro que lo próximo que va a pasar contigo es que va a cambiar tu historia. Sí, sí, en el nombre de Jesús. Cuando el ángel se le apareció a Juan y luego vino Cristo y él pudo ver a Cristo en su dimensión. Aleluya, en todo su esplendor. Dice que Juan desde ahí más nunca fue el mismo. Porque a Juan le dieron un contenido. Y de ahí en adelante escribió el Apocalipsis. Le mandó un mensaje a las siete iglesias. Las siete iglesias representan un periodo desde la iglesia primitiva hasta la iglesia de los últimos tiempos. Por lo tanto, a Juan se le mostró el pasado, el presente y el futuro. Aprendí por la palabra que cuando esperas en el Señor, aleluya, se te puede revelar el pasado, el presente y el futuro. Porque cuando Cristo se te revela, tú miras por los ojos de Cristo. Tú miras por sus ojos. Ahora, las palabras de Juan no eran de él. Las palabras que él hablaba era lo que el ángel le había revelado por medio de Cristo. Vengo a decirle de parte de Dios a alguien. Lo que nosotros necesitamos es una revelación, Cristo. Dios mío, Dios mío. Porque cuando Él se revela, todo cambia. Cuando Él llega, aleluya, todo cambia. Es posible que alguien que esté en la droga, cuando Cristo llegue, lo saca de la droga. Es posible que alguien que esté en la prostitución, cuando Cristo llegue, le cambie el panorama. Cuando Cristo llegue, le cambia, aleluya, la historia. Vengo a decirte a ti que estás llorando con un espíritu de depresión. Aleluya, proclama a Cristo en tu vida. Porque cuando Cristo esté en tu vida, no hay espacio para la depresión. No hay espacio para la amalgura. Cuando Cristo esté en tu vida, no hay espacio, aleluya, para el alcohol. No hay espacio para la droga. No hay espacio para la prostitución. Cuando Cristo esté en tu vida, todo lo que está caminando, Mara, tiene que enderezarse. Porque Cristo se encarga de poner orden donde hay un desorden. Vengo a decirte de parte de Dios que lo que necesitamos es que Él se nos revele. Porque si Él se nos revela, las letras no son suficientes. Lo que nosotros necesitamos es que venga Dios. Oh, gloria a Dios. Levanta tu mano donde te encuentras. Porque queremos declarar que tus ojos serán abiertos al mundo espiritual. Dios mío, padre. Tu oído será abierto al mundo espiritual. Vas a tener visiones de Dios. Vas a tener revelaciones de Dios. El nazareno se va a pasear en tu casa. En tu habitación, en tu cocina. Se acabó el tiempo de que los demonios, los diablos, se estén paseando en tu casa. Llegó el tiempo donde los brujos, las brujas serán echadas afuera. Y el nazareno va a tomar posesión de tu familia, de tu hogar, de tu pensamiento, de tu sentimiento. El Espíritu Santo y fuego se va a mover en esta casa. Oh, gloria a Dios. Va a caminar el poder de Dios en tu casa. Los ángeles del cielo se van a pasear en tu casa. Viene la revelación de Cristo para tu familia. Tu familia será cambiada. Espíritu Santo y fuego. Escucha bien. Tu salud será cambiada. Tu economía será cambiada. Tu ministerio será cambiado. Viene el poder de Dios. La revelación para tu vida. Gente que se soñaba y se le olvidaban los sueños. Viene la temporada donde se va a acabar esa agnencia mental. Donde ya no vas a olvidar los sueños. Gloria a Dios. Vas a tener la revelación. Vas a tener la visión firme. Siento que estoy hablando con alguien ahora. Espíritu Santo y fuego. Hay alguien que está diciendo, es conmigo el asunto. Me están hablando a mí. Hay una mujer que está diciendo, oh, gloria a Dios. Suelta la palabra. Alguien me está diciendo, profetiza. El Espíritu Santo me dice, habla. Porque hay mujeres ahí. Hay hombres ahí. Oh, gloria a Dios que viven. Que están anhelando la revelación. Están anhelando que su ministerio sea explotado. Viene la explosión de tu ministerio. Viene una explosión en el mundo espiritual. Tu ministerio va a explotar. Algo va a suceder. Cristo se te va a revelar en el nombre de Dios. Amén, gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Hay una revelación para alguien de parte de Dios. A favor de ti. A favor de tu casa. A favor de tu familia. Así como se le reveló a la mujer samaritana en ese pozo. Ella fue con una mentalidad de pozo. Y se fue con una mentalidad de fuente. Aleluya. Y alma bendice a Dios. Ella fue con una mentalidad de una cisterna. De algo limitado. Y se fue con la mentalidad de algo que no es limitado. Por lo tanto, ella se fue con la mentalidad de algo. Gloria a Dios para siempre. Que le cambió la vida a ella y a todo su entorno. Mira lo que hace Cristo en la vida de alguien. De alguien que muchos piensan que era prostituta. Alguien que, aleluya, que tenía muchos esposos. Alguien que no era estable. Cristo ahora le da estabilidad. Le cambia la vida. Cuando Cristo se le reveló a la mujer del flujo de sangre. Ella decidió tocar el manto. Y Cristo se le reveló a través de ese toque. La mujer tenía 12 años padeciendo una enfermedad. Pero ahora esta enfermedad, aleluya, salió de su cuerpo. Porque vengo a decirle de parte de Dios a alguien. Que alguien que tenga a Cristo en su vida, las enfermedades tendrán que respetar a ese nombre. Las enfermedades tendrán que respetar a ese Cristo. Por lo tanto, vengo a decirte de parte de Dios que cuando Cristo se revela, aleluya, todo lo que te hace falta, tiene que multiplicarse. Porque Cristo, aleluya, viene a cambiar a alguien. Esta es la palabra que yo traigo para ahora. Necesitas que Cristo se te revele. Porque si Cristo se te revela, todo, todo, todo lo que no es de Dios tendrá que salir de tu casa. Aleluya. Todo lo que está caminando mal tendrá que salir. Por lo tanto, en el nombre poderoso de Jesús. Alguien diga que Cristo posee mi casa. Alguien diga, necesito a Cristo en mi vida. Alguien proclame el nombre de Cristo. Porque si Cristo, Cristo, Cristo está en tu vida, algo pasa con ese nombre. Los demonios no soportan. Hay santos. Los demonios no soportan ese nombre. Cuando tú mencionas a Cristo las enfermedades, saben quién es ese nombre. Los vientos le obedecen. Todos saben quién es Él. Por lo tanto, proclame el nombre de Dios y verás que todo lo que esté caminando en tu vida, que no es de Dios, se tendrá que alinearse al propósito de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te guarde. No olvides suscribirte a este canal, Excelencia Cristiana Televisión. Activa la campanita para que lleguen las notificaciones. Comparte esta palabra, hermano. Y motiva a tu familia, a tus amigos que se suscriban. Este es un canal que ha venido para bendecir tu vida, para bendecir a todas las naciones. Esto no es, gloria a Dios, para tener un beneficio, un interés personal. Es para dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén, gloria a Dios. Para que así como nosotros hemos sido llamados a predicar esta palabra, para que así como la salvación ha venido en nuestra familia, queremos, nos urge que tú también seas salvo. Que la bendición del Padre esté sobre tu vida y que sobre todo la salvación de tu alma esté garantizada. En el nombre de Jesús. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Esta es tu plataforma. Esta es tu plataforma.